El gobierno ha hecho un llamamiento de urgencia esta mañana pidiendo a los españoles que se cojan muy fuerte a una cuerda. El propio ministro de Interior ha dado una rueda de prensa esta mañana cogiéndose él mismo a la cuerda y prometiendo a los españoles que no pasará nada siempre y cuando se agarren fuerte a la cuerda. Carlos Conesa, portavoz de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, buenos días. Buenos días. ¿Por qué hay que sujetarse a esa cuerda exactamente? Lo importante es que los españoles no se suelten de la cuerda y que la sujeten con fuerza. Mientras lo hagan no ocurrirá nada malo. Lo importante es que nadie se suelte. ¿Y exactamente cuál es la razón por la que hay que agarrarse fuertemente a esta cuerda? Eso no es importante. Lo que es importante es permanecer con el cuerpo lo más pegado posible a la cuerda. Y ya está. ¿Cómo habría que cogerse a la cuerda? Así, fuerte. Así, con una o con dos manos. Todo va a salir bien. No se preocupen. Claro, pero no ha terminado de explicarme exactamente por qué habría que agarrarse a esta cuerda. Es para estar seguros de que no se pierde ningún español. Pero, repito, lo importante es cogerse a la cuerda. Eso es lo único importante. La cuerda. No hay que perderla de vista. ¿Es fuerte la cuerda? Claro, la cuerda es resistente. Y lo importante, repito, es estar cogidos bien fuertes a la cuerda. ¿Está Mariano Rajoy cogido a la cuerda también? Claro, como todo el mundo sensato y razonable. Todo el mundo está cogido a la cuerda. Y si todos estamos cogidos a la cuerda, ya podemos estar tranquilos. Los españoles, en nuestras casas o trabajos, debemos hacer vida normal, pero cogidos a la cuerda, para que nadie se pierda y no ocurra nada malo. ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo si está el gobierno pidiendo que nos agarremos tan fuerte a esta cuerda? Nada, nada, nada. Nada importante. Pero, insisto, es esencial estar cogidos a la cuerda a partir de ahora y hasta el próximo jueves. ¿Y dónde acaba la cuerda? ¿Está atada a algún sitio? La cuerda es segura, segura. Y lo que es más importante, hay sitio para todos en la cuerda. Y ahora solo tenemos que esperar que todos los españoles se hayan cogido fuerte y olvidarnos del hecho de que estamos cogidos a la cuerda y hacer vida normal. ¿Y cómo habría que...? Ah, sí, con las dos manos. ¿Una vuelta o...? No, no hace falta. Fuerte. Así, fuerte. Fuerte. ¿Tenso? Fuerte, tenso, fuerte.